11.902 millones de euros. Es la cifra que gastaron los turistas extranjeros que visitaron España en julio, un 16,3% más que en 2016. Ese mes, 25 de cada 100 euros gastados se quedaron en Baleares y otros 23 euros en Cataluña, que fueron las regiones más favorecidas por el flujo de viajeros. Según la encuesta EGATUR que publica el Instituto Nacional de Estadística, cada turista internacional desembolsó de media 1.132 euros en julio, un 5,6% más. La estancia media fue de 8,2 días, casi igual que el año pasado. Los turistas alojados en hoteles en julio gastaron de media al día 185 euros. Los que pernoctaron en alojamientos de resto de mercado desembolsaron 119. En los siete primeros meses del año, Cataluña figura a la cabeza en cuanto a la comunidad autónoma con mayor peso en el gasto acumulado, con casi 11.000 millones de euros. Le siguen Canarias, con 9.404 millones, y Baleares, con más de 8.100 millones. De enero a julio, el gasto total de los turistas ha aumentado un 15,1% respecto al año anterior hasta los 49.119 millones de euros. Un 20% de esa cantidad salió de los turistas británicos.